Bienvenidos hoy a la Mágica Aventura por la Literatura de la Colonia. Para comprender la literatura de la colonia, debemos hablar de los contextos histórico y literario. Recordemos que durante este periodo los españoles viven en América. Son ellos y su descendencia quienes ocupan cargos importantes en el gobierno. La descendencia de los españoles que nacen en América se denominan criollos y son los que empiezan a tener protagonismo en esta parte de la historia de nuestro continente. Se educan en Europa y vienen a América con nuevas ideas en todos los aspectos, social, económico, político y literario. Por otro lado, la historia de la colonia está enmarcada en la función de ciudades, hospitales, escuelas que son regentadas por las comunidades religiosas. El rey de España es la máxima autoridad. La llegada de muchas razas al continente hace que se dé la mezcla de razas. Por ejemplo, los mestizos son los hijos de españoles con indios, los mulatos de españoles con negros con negros, los ambos de negros con indios. Dentro de todo este contexto histórico se fundan las ciudades de América, que son similares a las españolas, donde la cultura, el vestuario y la educación son fiel copia de la madre patria. Surge entonces la literatura. La literatura de la colonia se caracteriza por realizar crónicas urbanas debido a la fundación de ciudades. Está influenciada por la religión católica, que es la que impusieron los españoles al llegar al nuevo continente. Escriben los criollos, con influencia europea. Como ya les dije, ellos se educaron en Europa. Los autores representativos son Juan de Castellanos, con elegías de varones ilustres, Francisco Gómez de Quevedo, con historia antigua de México, y Juan Rodríguez Freire, con el carnero, entre otros. Espero que haya sido clara la explicación sobre la literatura de la colonia en América. Muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!